¡Faltan 5 días para Navidad! Buenas tardes, Sonia. Buenas noches. Bienvenidos a Vlogmas. Número 10. Ah, 20. Ya estamos en los 20. Sí, ya. Ya se nos está acabando Vlogmas, muchachos. Pero estamos muy emocionadas porque después de Vlogmas... Ya no vamos a subir videos nunca más. No, ya no vamos a hacer... Vamos a dejar esto del Vlog diario por un tiempo. Y... Y queremos hacer más videos temáticos ya. Nuestra creatividad ya le urge hacer otra cosa aparte de vlogs. Sí. Hace mucho que no hacemos otro tipo de videos. Bueno, ahorita les acabamos de grabar uno especial que no es Vlog. Que yo creo que va a salir... Pues no sé, como que ahorita al mismo tiempo que el Vlog. Yo creo que ahorita que ustedes estén viendo este Vlog, este video ya está en vivo. Sí. Así que vayan a verlo. Sí, vamos a tener solo por hoy, porque estamos en el día 20, dos videos. Dos por uno. Y... Yo ya me voy a mi universidad, ¿vieron? Bueno, mi universidad de YouTube. Ya voy a la universidad. Hoy no hace frío, estamos a 12 grados. Entonces... Sí hace, pero no. No, no hace frío. Estamos a 12 grados, verano. Y yo me puse short y mi sudadera de la universidad. Viviana, todavía creo que es invierno. Pero yo no. Quítale, yo sí tengo que proteger. Tengo que aprovechar. Mi tema inmunológico y mi debilidad. Tengo que aprovechar que no tengo que salir con esa chamarrota horrible. Sí, claro. O sea, está muy padre salir sin chamarra. Pero para mí sí era, pues, requerimiento traer al abrigo. O sea, y sí hace un poquitito de frío, pero como vamos a ir a... A Don't Demon y ahí hay muchos lugares de centros comerciales y así. Hace mucho calor ahí. Hace mucho calor. Entonces dije, no quiero llevar cosas cargando y... Pero sí es día de abrigo abierto. Está bien. Me iba a poner mi abrigo, pero dije, no. Monsters University llamando ya, bye. Entonces, nos vemos cuando lleguemos allá. Bienvenidos al mundo de las cochinaditas. No les habíamos dicho, pero estamos en Don't. Sí. ¿A qué viniste? ¡Ay, qué buen clima! Venimos a buscar unos parches, porque Diana le quiere poner a una chamarra suya. A una o dos o a veinte. Estoy obsesionada. Quiero hacer una do-it-yourself design con chamarra. Y por aquí hay unas tienditas donde venden parches muy padres, como con muchos swag. Bueno, venden parches. No recuerdo si son padres, pero espero que... Sí, sí los hay. Es que le quedó la idea desde que fuimos a una tienda donde vendían cosas de Big Bang y tenían parches de Big Bang. Y desde ahí se quedó con la idea de los parches. Y ya saben que yo cuando me obsesiono con algo... Entonces, ahorita... ¡Gracias, Opa! Venimos y pues veníamos en el autobús, pero como hay mucho tráfico decidimos bajarnos y caminar. Así es que... Porque además el clima es mejor. ¡Claro! ¡Qué mejor! Miren, nosotros vamos a tener como bonachaman en tres. ¿Sabes? Sí, ay, esta es la avenida donde nunca se puede pasar. Ya sé, donde siempre nos cruzamos... Se me ha olvidado. ...a lo México. Vamos a ver qué sale. Así es el mundo del parche. Oigan, el muchacho supo de dónde éramos. Sí, no sé cómo era supo. No sabemos cómo supo, pero dijo que éramos de México. Pero, ¡ay, mira! Un patito. Compré varios muy padres. Oigan, que les enseño en la casa ahora. A ver, aquí hay más padres. ¿De coches? Sí. Mira el monito. Miren, este es como de Big Bang, como de la Live. I'm still alive. Si ahora no me dijo y tenían las portadas de los Maid ahí adentro. ¡Mira, tienen a YG! Literal YG. ¡Wow! Sí, a JYP. Miren. ¿Quién quiere un parche de ellos? Ah, están pegados. Oye, para ponerle mi chamarra aquí al lado. ¡Vean! Si tuviera uno de YG, comprado y se las pondría aquí. ¡Cremo! ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Pasa? No, pero aquí está bien chiquito. Sí. Bueno, entonces no pases. ¡Tienen alas turras! Ahí están las 21. Mejor si hay que pasar. Quítate. Y el alas. Está bien, el alas. Sí, la verdad. Ay. ¡Adiós! Ay, de cacao. Ay, ¿sabes qué querrían los panecitos coreanos? Para todos los que nos preguntan dónde pueden encontrar ropa súper barata, es aquí, en los mercados de Dongdae Moon. Pueden encontrar todo lo que esté de moda aquí, obviamente es, pues, falso, ¿no? Pero aquí lo pueden encontrar muy barato. Claro, lo pueden encontrar aquí, Chanel y todas las cosas. Sí, pero aquí todo es muy barato, entonces aquí es donde pueden llenarse de ropa. Y la calidad no es tan mala. ¡Uh! Puesta de parches. Es como nosotros en el 2004. ¡Ay, lo ves! Ay, miren qué bonita la salida de aquí Ay, hola, soy el Opa Y nos casamos Obligados Ella es la mistress Miren, esta plaza abre a las 8 de la noche y cierra a las 8 de la mañana Por si quieren así a las 2 de la mañana Ay, traigo como ganas de compritas Don Demon es la respuesta Traigo dinero que me quema el bolsillo Pero son las 3 de la mañana Aproveche En Max Style Ya se empieza a sentir más frío Pero no lo suficiente como para morir solo con mi chamarra de arena Llevo de media hora ya Bueno, pero traigo Que oscurezca Traigo una playera térmica Una blusa y una Esta como tólica De hecho llevo de media hora ya Dios mío, hay que apurarnos Luego, ¿qué podremos hacer? Ay, algo bien pegajoso Que sentí que Miradle como que estoy atendiendo el puesto Ay, el chavo dijo No, ese es mi puesto Miren, y aquí venden muchos zapatos Ahí venden muchos zapatos También son bien baratos Pero son para pies chiquitos la mayoría Para pies grandes como el mío Siempre son de hombres o feos Miren, para que le regalen a un bebé Fashionista La chancla Coreana La chancla coreana O del maid Está súper bonito el día Hasta atardecer hay Y en el invierno aquí son raros Ahí está muy navideño Ah, hay una feria Y un príncipe de papá Alguien dijo Miren, aquí pueden experimentar el sky jumping En realidad virtual Mira, toma una foto con el tigre de Tiancha Yo te la tomo a ti Ve a saludarlo Pierden el miedo Para el video Adiós, osito Adiós Adiós Miren Aquí lo están regalando Es él, miren Es él Miren, ven Comparen Él, 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 él Ve a pararte con pa'l No Pierden el miedo Miren Miren la niña La niña me da miedo Aléjala Una niña china muy amable nos lo regaló Literal, es una niña china No crean que una coreana China de China Me dijo ¿Lo quieres? Me dijo ¿You want? Y yo dije I want Vamos a ver qué más hay Yo solo dije Ok Gracias niña A ver qué lo muerda Qué lo muerda Vamos a probar el león tigre Una oreja y una oreja Sí Una Dos Tres ¡El palo! No le comí nada Se quedaron ahí mis labios Mira Están los descendientes del sol ahí No les miento No sé si alcancen a ver Porque la luz está muy fuerte Pero miren Los descendientes del sol Miriana ¿No se las hubieras puesto mejor a mis dentes? Ah, bueno No sé qué está haciendo Diana Me está convirtiendo en el Ay, pero es que este no se pega Ay, entonces en mis dentes No puedo ver No, no quiero Pero siento que hay gente a nuestro alrededor No me importa ¿Qué tal? So cute A ver ¿Ya soy kawaii? A ver, déjame Ay, espérate A ver Espérate un poco Alguien me va a tener que invitar a comer hoy a algún lado Yo no Copa de los descendientes del sol Y no se ve por la luz Ahí sí se ve Ahí sí se ve Ah, ya también está Hola Mira, aquí podemos grabar el video de Big Bang La nueva parodia que estamos trabajando Era marqueta Aquí, mira Si te llamas Hop-chan Te podemos grabar ahí Hola, soy Teresa Osa-jin Osa-jin Pero no te puedes llamar foto Sí, o Jin, mira Jin y traemos a Jin Ya llegamos a la casa Y les voy a enseñar lo prometido Los parches estos Miren Este es como de Kid Harren Bueno, es una marca Si no la conocen Este es un tigre porque ¡Wow! ¿Qué creen las tigres? Esta porque tiene los lentes Esto que dice Live Love Live Esta la compré Porque Gisela me obligó No, no es cierto Me parece cool Esta sí Gisela me obligó Ustedes entenderán por qué Este ojo Voy a acompañarte en vlog más Este ojo me pareció Pues padre Porque It's watching you Este es un corazón De Comunicación Este porque dice Chic Y pues That's cool Este porque es un corazón Y dice Psycho Y yo amo a los psychos Porque usualmente son muy guapos Y por último Pero no por eso Menos importante Esta calaverita Que está súper cool Porque es como mexicana Pero con colores muy padres ¿No les parece Que está lo más cool? Díganme cuál es su favorito Luego se los voy a enseñar Ya cuando las chamarras Estén cocidas Pero mientras tanto Dejen un comentario Aquí abajo Y díganme Cuál les gustó más Y por qué Y ahí está Ay ¿Qué hace? Barbaclo Quería sentirme más navideña Bueno Ya vamos a Despedir el vlog Despídelo Santa Nos vemos mañana Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Esperamos que se hayan Entretenido un rato Pensé que tú Estabas haciendo la voz Y nos vemos El día de mañana Diviértanse Bye Ho, ho, ho Ho, ho Papá, ho, ho he Y nos vemos La luz